¡Buenas tardes! Vamos en camino a Heaven Sent, ahora sí a vender las cosas porque ven que la otra vez me regresaron y yo con mis cosas viendo acá, bajando a mi hija con el frío y me dice lo mucho que no, que no van a comprar, me sentí como que despreciada, dije ok pues estaba en la camioneta y viendo que una señora, yo la verdad yo le hubiera podido decir no se baje pero se quedó adentro la señora o tal vez hubiera habido más mensa yo diciéndole no se baje No va a comprar y que me diga, viene a comprar porque traía una bolsa de cosas, pero pues sí, así que vamos a ir ahorita a ver cuánto nos dan por la ropita de Lexani, mucha ropa que ustedes me mandaron, créanme que la estoy guardando, mucha ropa, mucha, mucha ropa, bastante la ropa que tengo que voy a llevar es ropa que me dieron mi enfermera cuando estaba embarazada, no sé si recuerdan que les enseñé bastante ropa que le dieron a ella Y también, este, siguió recibiendo ella, así que pues sí, va a ser esta ropa, sí, mucha ropa que ustedes le han dado, la voy a guardar porque no sé, tal vez tenemos otro bebé y sea niña y me lo quedo y se lo pongo a mi otra bebé o tal vez, no sé si me tiene una niña Pues ya ven, porque son, este, ropitas que son muy especial para mí, o puede que las guarde y para que al rato leicen y cuando sea grande las vea porque a mí me hubiera gustado tener siquiera una ropita mía cuando yo estaba bebé Así que siento que, este, pues sí, estoy haciendo bien Mi amor, ¿por qué no lo das por aquí? Oh, shit, sorry Está pasando ¿Dónde vas? ¿Qué estás pensando? Pensé que eran otras salidas No, bebé, ya está Este, pero sí les digo, así que ahorita vamos en camino para allá y ahorita les digo, a ver, ese dato marqué para ver si tenían andaderas, pero no tienen andaderas Así que voy a estar llamando porque lo que sí quiero es una andadera para Lexany porque le digo a Serafín que ya es como que ya es hora pues porque Lexany ya se para bien, ya se sienta bien So ya como que, para que se entretenga y más me gusta la andadera de chino Pero, mamita, ¿te gusta la andadera de tu primo? Sí ¿Qué, mami? Ya estamos aquí y ahorita nomás estoy esperando que chequen las cosas porque sí tienen bastantes cosas ahí O sea, vamos a, estoy viendo aquí a ver los juguetitos que tienen Para Como esas son ajas y todo eso, ya ven Y luego tienen más juguetes aquí Y luego tienen juguetes allá, cuáles allá Para la cuna ¿Qué son? Están Raros son monos Sí, dice, ok ¡Está frío! No te creas Dice, será bien que solamente el frío es por las viejitas O por los viejitos A ver, ajo, guirdo, ¿cuánto ruido haces? ¿En serio? ¿Dónde creer que andamos? Comprando botas otra vez ¿Otra vez? Nada más Porque será que ya ¿Te gustó? Este, ya necesitan nuevas botas Porque datos se le apestaron Le olían las patas Sí, así que venimos a comprarle nuevas botas Así que, pues sí Le iba a dar yo las mías Pero no le quedan Las que yo usaba en construcción Pero Me cansaban Ellos cansaban porque tienen casquillo Pero le iba a hacer bien que salen buenos ¿Te vas a ir con esos? ¿A trabajar? Ok ¿Para que te vean de lo lejos? A lo lejos Aquí está ¿Qué onda, bebé? Aquí está Y encontró botas Esta vez fue más rápido Que la otra vez Creo venimos y no encontraste ¿Verdad? No te gustó ninguna La otra vez Siempre que venimos A veces Serafín Y yo Estamos hasta sentados aquí Viendo qué botas Nos podemos ver Y la otra vez que vivimos aquí La vida a la examen Eso hace más de 7 Más de 6 meses Como 7 meses atrás Más de 7 meses ¿No? Se siente muy luz ¿Enfrente? De todo De enfrente Y de acá Es que tienes la patita De bien chiquitita Ok, pues Ahí está tú Ahí está Le exan y hace sus ruidos Porque quiere que la grabe Estoy mirando Está bonita Que yo le voy Hablar De amores Que chulara De bebé La canción que le campó Serafín Pues Báilale mami Dice Dice Es que a mí Cántenme Porque yo no Estás ahogando a la niña Tú Ten ¿Quieres trapo? Uy 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 chavo Uy chavo Dame el trapo Dame el trapo Uy Uy chavo Venimos llegando Vamos a salirte a la casa De mi mamá Y ahorita voy a grabar El intro El intro Y el outro De mi video Pero le voy a dar una video A la que sale Para que coma Porque Ahorita se la voy a ir a la A la gatito Grabo Y se va a ir a cortar Pelation Se va a ir a cortar La melena Ahora sí ¿Sí ve? ¿Hace cuánto Que te cortaste el pelo? Fue creo como el 2 o el 3 de diciembre Hace un mes Hace un mes Que no me corto el pelo Hace un mes Uy 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 ¿Qué mi amor? ¿Más? 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 Uy ¿Más? ¿Más? Ok, ok Una Dos Y Más 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 Uy 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 Chicas estoy indecisa Bueno, no sé No indecisa Sino que Ay, no sé Porque miren Les pregunté en Facebook En Instagram De que Les dije que voy a empezar a hacer Hablar de temas de mamás Porque la verdad que Desde que yo tuve la exani He recibido muchas preguntas Como de la lactancia De que ¿Cómo lo he hecho para que mi niña duerma a la noche? ¿Cómo ha hecho para que ver la mamila? O sea, ciertas cosas y todo eso Y que sigue dando pecho y todo eso Así que Pues ya saben que mi canal De Juanis Es un canal que es Variado de todo No es nada más de unas cosas Ahorita le he estado metiendo muchas recetas Porque es lo que a mí me gusta Y pienso seguir subiendo recetas Pero No sé cómo hacerle No sé Porque la verdad que no quiero aburrir A varios de ustedes que no son mamás O a varios de ustedes que no están interesadas En el tema de La maternidad Y todo eso Porque a mí la verdad Son tantas cosas Que desde me hubieran dicho Como decir El cuidado de tu bebé Los primeros días Los primeros meses O el primer mes Que el cuidado de su ombliguito Que para bañarlo Obviamente tengo a mi mamá Pero Pues obviamente Yo siempre soy una persona muy independiente Siempre me ha gustado aprender yo sola Y así ven Así que pues Son ciertas Son muchas cosas Que a mí me hubiera gustado Que me hubiera dicho Como por decir ¿Qué llevo al hospital? Eso es algo que siento Que es algo muy importante ¿Qué llevar al hospital? Porque yo llevé tantas cosas Que la verdad que ni ocupé Yo creo que el 90% 99% de ahí No ocupé Este ¿Qué más? No sé Muchas cosas Así que pues la verdad Que me gustaría hablar De esos temas De mamás Y así Y también hablar De las actualizaciones De crecimiento De mi niña Así como van pasando Los meses Yo lo hubiera querido Haber hecho Desde que ya tenía un mes Pero pues obviamente Se me Se me Se me complicaba Porque ella Estaba más chiquita Era más como que Todo el tiempo Más cuidado Y así Y ahorita Lexani Ya está como que Más activa Ya no sé Son más cosas Que yo puedo hablar Hablarles de ella O hablarles De cómo me está yendo A mi experiencia Como mamá Y así Así que no sé Déjenme sus sugerencias ¿Qué piensan? Sus consejitos ¿Cómo piensan? Que pues poder Hacer esto De que también No se me aburran Porque la verdad Que siento que son Temas que son muy importantes En lo principal Pues para mí Siento que son muy importantes Así que pues Déjenme saber ¿Qué piensan? La verdad Y si ustedes tienen algún tema Que les gustaría que Tocara Si son mamás Déjenme saber Porque la verdad Que Ya ahorita Los siete meses Con Lexani He aprendido tantas cosas Que en serio Que a mí me hubiera gustado Que alguien me dijera Cuando yo tenía alguna pregunta O así Que me sugeriera Sin ofenderme Ni juzgarme Así que pues Déjenme saber Chablonas En serio Que agradecería En serio Sus consejos Y sus sugerencias Chablonas Ya me voy a despedir Por hoy Es algo temprano Pero ya es hora De despedirnos ¿Qué haces? ¿Por qué son Estas palomitas? Estas son las más saludables Que puedes comer Las que haces en tu casa No comas También se compró Oye Lexani también Lexani también Quiere también despedirse Así que bueno Chablonas Feliz Y vas a ir feliz domingo Hoy es lunes Mañana es martes Y ahorita Miércoles Fueves Viernes Sábado Domingo Lunes Se crean No este Y este Y ahorita voy a poner Me editar el video De mi canal Ya edita el vlog O ya no se va a subir Y pues sí Así que bueno Que pasen buenas noches Que hoy te me las bendiga Que suena con los angelitos Y primeramente Ya nos vemos mañana Gracias por estar Un día más con nosotros ¿Cómo hablo yo? En serio Hablo mucho De hacer a fin Así que bueno Hasta mañana Hasta mañana Digan hasta mañana Y bye 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 Show me what you got Bye bye You impressed me Jejeje Hasta mañana